La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 7 de junio, lunes de la décima semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Pascual Díaz Vargas, Juan Bautista Arambolés, Gregorio Vázquez, Juan Puello Andrés García, Ramón Díaz, Francisco Díaz, Amancia Corporán, Julia Montero Ogando, Secundino García, Teresa Belén, Tomasina Monegro y Clemencia Arias. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Mario de la Cruz Campuzano, Vicario Episcopal de la Pastoral Familia y Vida y de la Parroquia Divina Providencia del sector Arroyo Hondo. Gracias, Padre Mario, por aceptar una vez más nuestra invitación. Puesto de pie y con esa confianza en el Señor, iniciemos la Santa Misa. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor, por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, Él es quien siempre sana mis enfermedades, Él es quien nos colma de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos acercamos al Señor en este día, y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que, inspirados por ti, consideremos lo que es justo, y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que residen en Acaya. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de las misericordias, y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque lo mismo que abunda en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. De hecho, si pasamos tribulaciones, es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados, es para vuestro consuelo, que os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedareis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. El Señor nos trae un mensaje nuevo en el día de hoy. Nuevo, por lo interesante y hermoso que es. Las bienaventuranzas son como, es una constitución en un país, son las bienaventuranzas. Porque son el programa de vida que tenemos nosotros que vivir para vivir según la voluntad de Dios. Según lo que Dios quiere. Y es que ese mismo programa de vida vivió Jesús. Al parecer, y de hecho es así, es contraproducente. Va exactamente, inversamente proporcional a lo que nosotros queremos vivir y buscamos. Fíjense que mientras que nosotros queremos ser ricos, dice, bienaventurados los pobres. Y los pobres de espíritu. Pero, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que se sienten dependientes de Dios. Se sienten que su fuerza, su riqueza, no está en ellos mismos, ni en las cosas materiales, ni en otras cosas, sino en Dios. Esos son los pobres en el espíritu. Y de ellos es el reino de los cielos. Porque Dios los provee de todo, inclusive del reino. Y por eso son bienaventurados, son dichosos, son felices. Los mansos, los que lloran. Oye, los que lloran cuando todo el mundo lo que quiere es andar con una carcajada, con la boca abierta todo el tiempo, y los dientes al sol, como dicen en mi campo. Pues, los que lloran, pero, ¿por qué lloran? Es lo mismo, los que tienen hambre y sed de justicia, pero, ¿por qué? Por la búsqueda de la justicia, del bien, y de hacer la voluntad de Dios. Los misericordiosos, esos alcanzarán misericordia. Muchísimas veces no tenemos eso en cuenta. Y tendemos a la ley del talión, ojo por ojo, dientes por dientes. Si alguien me hace un mal, buscar, hacerle un mal mayor. No. Jesús quiere que vivamos su estilo de vida. Y el estilo de vida de Jesús es diferente. Él no hizo nada contra los que lo persiguieron y hasta los que lo mataron. Si en la cruz lo que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así tenemos que ser nosotros misericordiosos con los demás. Fíjense, ustedes saben cuáles son los únicos que verán a Dios. Los limpios de corazón. Reflexionemos. Vayamos a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras intenciones para con los demás? Porque a veces, delante de los demás, una sonrisita. ¡Ah, qué bien, qué lindo! Pero por detrás a veces estamos con una pullita. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? El Señor nos está pidiendo que esté limpio y que esté abierto para recibirle a Él, para dejarnos transformar por Él y para vivir su mismo estilo de vida. Los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, el que vive la vida que el Señor nos invita a vivir, el que busca la verdad y la justicia siempre tendrá muchos perseguidores, muchos que lo contradigan y que quieran que sean diferentes. El Señor nos invita a buscar la verdad, a buscar vivir siempre por la justicia, a buscar vivir el mismo estilo de vida del Señor. Seremos dichosos ahora en esta vida y en la que viene, porque prepararemos también la que viene. Pidamos al Señor vivir su mismo estilo de vida, dejándonos llenar de Él y siempre mirando a los demás con amor, con misericordia, prestos a ayudarles a entregarnos por ellos como Jesús lo hizo por nosotros. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas con la confianza de que Él siempre está dispuesto a atendernos. Por la iglesia, para que en ella se anuncie incansablemente la gracia y la paz que proceden de Dios, y para que en sus senos sean acogidos todos los que proclaman su fe en Jesús, o le buscan con sincero corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y los evangelizadores, a quienes se les ha confiado el cuidado del pueblo de Dios, para que transmitan fortaleza a los que sufren, ánimo a los enfermos, y a todos den motivos de esperanza en la mañana mejor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que el mensaje de las bienaventuranzas toque sus corazones y los ayude a promover la justicia y la paz. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor. Mira nuestras necesidades, las de este público aquí presente, y las de todos los que nos siguen a través de nuestros medios. Y permítenos amarte y vivir tu mismo estilo de vida. Te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo nuestro, Señor. Amén. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siento en mi interior Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras de mí Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Me pongo en tus manos Señor En el momento de presentar nuestra vida junto a este sacrificio que es nuestro y de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su mundo Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio Para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Y es justo y necesario Te damos gracias, Señor Tú nos has creado Para que vivamos para ti Y nos amemos los unos a los otros Tú quieres que nos miremos Y dialoguemos como hermanos De manera que podamos compartir Las cosas buenas Y también las difíciles Por eso, Padre, estamos contentos Y te damos gracias Nos unimos a todos los que creen en ti Y con los santos y los ángeles Te cantamos con gozo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Señor, tú eres santo Tú eres siempre bueno con nosotros Y misericordioso con todos Te damos gracias Sobre todo por tu Hijo Jesucristo Él quiso venir al mundo Porque los hombres se habían Separado de ti Y no lograban entenderse Él nos abrió los ojos Para que veamos que todos somos Hermanos y que tú eres El Padre de todos Él nos reúne ahora En torno a esta mesa Porque quiere que hagamos Lo mismo que Él hizo En la última cena Padre bueno Envía tu Espíritu Para santificar Este pan Y este vino De manera que sean El cuerpo Y la sangre De tu Hijo Jesucristo Porque Jesús Antes de morir Por nosotros Mientras estaba cenando Por última vez Con sus discípulos Tomó el pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Oh gloria a ti Señor Alabado sea Por siempre Santo eres Gloria a ti Señor Bendito sea Dios Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias De nuevo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo Y les dijo También Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Santo Santo Por eso Padre santo Estamos reunidos Delante de ti Y recordamos Llenos de alegría Todo lo que Jesús Hizo para salvarnos En este santo sacrificio Que el mismo entregó A la iglesia Celebramos su muerte Y su resurrección Padre que estás En el cielo Te pedimos Que nos recibas A nosotros Con tu hijo querido Él aceptó Libremente La muerte Por nosotros Pero tú Los resucitaste Por eso Llenos de alegría Te cantamos Señor Tú eres bueno Te alabamos Y te damos Gracias Todos Señor Tú eres bueno Te alabamos Y te damos Gracias Gracias Él vive ahora Junto a ti Y está también Con nosotros Señor Tú eres bueno Te alabamos Y te damos Gracias Él vendrá Lleno de gloria Al fin del mundo Y en su reino No habrá ya Pobreza ni dolor Nadie estará triste Nadie tendrá Que llorar Señor Tú eres bueno Te alabamos Y te damos Gracias Padre Santo Padre Santo Tú nos has llamado A esta mesa Para que en la alegría Del Espíritu Santo Comamos el cuerpo De tu hijo Haz que este pan De vida eterna Nos dé fuerza Y nos ayude A servirte Cada día mejor Acuérdate Acuérdate Señor Dítelos a contemplar A contemplar la luz De tu rostro Y concédenos Que todos un día Junto con Cristo Con María La Virgen Madre de Jesús Y todos los santos Vivamos contigo En el cielo Para siempre Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Es de siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu En Cristo Dense la paz 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 Colero de Dios Que quita El cuerpo Y la sangre El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Colero de Dios Que quita El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Colero de Dios Que quita El pecado Del mundo Danos La paz Danos La 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 paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos capaciten Para la vida Eterna Amén Creo Jesús Mío Que estás Real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Tu hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Yo siento Señor Que tú me amas Yo siento Señor Que te puedo amar Háblame Háblame Señor Que tu sierva Escucha Háblame Que quieres De mí Señor Tú has sido Grande Y para mí En el desierto Y de mi vida Háblame 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 Y yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón Mi corazón Es para ti Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Te alabo Oremos Que tu acción Medicinal Señor Nos libere Misericordiosamente De nuestra maldad Y nos conduzca Hacia Lo que es justo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo especial A todos los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan A través de la radio La televisión Y nuestro canal De YouTube Televida Gracias Por compartirlo Por apoyar Estos medios De comunicación Agradecemos La presencia De ustedes De María Aurora Chantal En la proclamación De la palabra De Dios Gracias También A Clarixa A Ángel Emilio Por apoyarnos En la animación Musical Ángel Ismael También También a nuestro Querido Padre Mario De la Cruz Campuzano Que ha venido Otra vez A apoyarnos En esta Eucaristía Desde la parroquia Divina Providencia Y también También el Padre Es el coordinador Vicario Episcopal De la Pastoral Familia y Vida Así que Padre Gracias Una vez más Aquí lo queremos Yo Gracias 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 por invitarme Y a la vez Pues Les invito A que continúen Apoyando Estos medios Televida ABC Vida Y los medios Nuestros Para seguir Recibiendo Al Señor Mediante estos Medios Que contribuyen Mucho En nuestra vida Cristiana Y un saludo A toda Mi gente Por allá Por las comunidades De toda La provincia De Monteplata Y todas las parroquias De aquí también Gracias Y a la vez Les invito A que Continuemos Orando Yo por ustedes Y ustedes Por mí también Pidamos la intercesión De nuestra Madre María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Vayan en paz Demos gracias a Dios Si tuvieras fe Como un granito De mostaza ¿A quién lo dice? Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un granito De mostaza ¿A quién lo dice? Eso lo dice el Señor Tú le dirías A las montañas Muévete 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 Tú le dirías A las montañas Cerque Muévete 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 Y las montañas Se moverán Se moverán Se moverán Y los enfermos Se sanarán Se sanarán La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presenta La Santa Misa